Hola, hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de historia. Yo soy Ana González, por hoy tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 9, que le corresponde al proceso de conquista del antiguo Tahuantinsuyo, hoy Perú. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Por favor, déjame saber si me escuchas bien, si me ves bien. No puedo compartir todavía pantalla, así que espero que me puedan habilitar ahorita. Por favor, déjame en el chat a ver si... A ver si me puede ayudar el tutor, porque no puedo compartir mi pantalla. ¿Qué pasó con eso? Ya está, profesora. Ah, ok, gracias, gracias, gracias. ¿No puedo ver el chat? Sí. Sí. Ya está, listo. Desde la invasión española y el virreinato del Perú, ¿ok? Bien, lo primero que tenemos que tomar en cuenta en este tema es ver el tema de la colonización española en las Antillas. Algo sumamente importante es que tenemos que cuadrar qué hacen los europeos en América y por qué han venido. Vamos a juntarlo un poquito con la clase anterior que tuviste de Historia Universal, cuando viste Edad Moderna. Sí, señor Tierra. Disculpa. A ver si me escucha, sí. Entonces, una de las cosas que... Una de las cosas que es súper importante tomar en cuenta es que tienes que recordar que cuando hablamos del periodo de la Edad Moderna, la búsqueda de los espacios comerciales después de la caída de Constantinopla tienden a ser parte del día a día, parte de la tarea de las coronas, ¿no? Y ahí, recuerda, 1453, cae Constantinopla, cae la principal ruta estratégica del Estrecho del Bósforo. Y entonces se busca una nueva expansión comercial. Hay varias rutas que se van a tomar en cuenta ahí, como por ejemplo la ruta por el África, bordeando el África, que seguramente te han explicado hace un par de semanas. Esta ruta que va por el África ya también es intocable ahora, porque ahora le pertenece a los portugueses, ¿no es cierto? Entonces queda la otra posibilidad. ¿Y cuál es la posibilidad de Colón? La posibilidad que plantea Colón es ir a Oriente por Occidente. Como profe, si yo estoy en España y por aquí está el Estrecho del Bósforo, que es Constantinopla, y ya no puedo ir así, profesora, antes que siga, antes que siga, una consultita. ¿Tú sabes dónde queda el Estrecho del Bósforo, joven? Dedito abajo si no sabes. O mejor, dedito arriba, dedito arriba, si quieres que mejor te enseñe eso con un mapa. Ya, perfecto. No te preocupes. Creo que lo que pasa es que yo no tengo habilidad, habilitado los mensajes. Entonces ya no te preocupes, yo te voy a ayudar con eso. Voy a poner acá. Para que lo entiendas mucho mejor. China, India. Hong Kong. China, India. China, India. China, India. Ya está. Hasta perfecto esto. Ya está. Ya está. A ver. Voy a ponerlo acá. Voy a dejar de compartir mi PPT y voy a compartir la pantallita ya. No te preocupes. Ya está. Puedes ver el mapa, ¿verdad? Muy bien. En este mapa que tengo acá, que te estoy presentando, está todo lo que necesitamos. Mira, a casito, en este pedazo que le falta acá, a casito, está España y Portugal. Vamos a ver si lo ampliamos y si lo ampliamos de repente está completo. A casito, en este pedazo está España y Portugal. España y Portugal, toda su vida, ¿qué hicieron? Avanzaban, 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 avanzaban y ¡pum! Ese es el Estrecho del Bósforo, ¿no? Avanzaban y se es Constantinopla. Entonces, por acá, pasaban y llegaban ¿a dónde? A India y a China, ¿sí o no? O si no, por acá, por el mar. Ese es el Mediterráneo, ¿no? ¡Pum! A la India. ¡Pum! A China. Mira que están cerquísimas. Son vecinas China e India. Pero hay un problema. En 1453, los árabes que se encuentran aquí, ¿qué hicieron? Tomaron esto. Tomaron Constantinopla. Y al tomarlo, no es que no van a poder pasar por ahí. Pero sí que es cierto que España y Portugal tenían ya problemas para llegar a la India o tenían problemas para llegar a China por la ruta de siempre, ¿no? Porque ahora, pues, es más, es el doble de caro, porque es más difícil llegar, porque es más peligroso llegar, porque los árabes se han metido acá y después han seguido caminando y se han metido a España, inclusive, se han metido a Portugal, no quieren salir. Hay guerras, incluso por eso, ¿no? Entonces, la única forma de llegar a la India o de llegar a China, que sí, todo lo que consumen los europeos es de China o India, pues. Entonces, la única manera de llegar a ese lugar, la única forma, es cómo. Es, si ya no es por acá, hay que buscar nuevas rutas. Un tal Cristóbal Colón dijo, bueno, un Enrique Navegante dijo, en vez de hacer este viaje, entonces podemos hacer así. Salimos de acá, de Portugal y así, mira, bordeamos el África, así, 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 subimos, subimos, subimos y pum, llegamos a la India. Y pa, llegamos a China. Esa ruta ya los portugueses ya se la habían apropiado. Ya era su ruta. Ahora, faltaba la otra. ¿Cómo harían los españoles para llegar acá? Por acá ya no se puede. Por acá tampoco se puede. La única forma es por arriba. Pero si tú te vas bordeando a eso, no se va a poder, porque esta parte de acá, estas zonas congeladas. Y por ahí no se puede entrar con embarcaciones. Así que Colón dijo, voy a ir a oriente, o sea, acá. Voy a ir a oriente por occidente. Pero si tú te das cuenta, esto que está acá es Marcia, ¿no? Es el Océano Atlántico. Y esto que está acá, que ellos no sabían que existía, era América. Entonces, él dijo, voy a darme la vuelta. Y llegó a China y luego llegó a la India. Así era. Porque él creía que la tierra era redonda y por eso se podía hacer. Pero el problema era que él no sabía que acá había algo. Y cuando él golpeó eso, pensó que había llegado acá. A la India, a China, pensó que había llegado. Pero en realidad no. En realidad no era así. Por eso cuando golpeó, él descubre a América, pero cuando se muere no sabe que había llegado a América, pensó que estaba en la India. Por eso cuando llegó y te vio así parecido como estos nativos de la India, te decía, India, indio, India, indio, India, indio. ¿Se entendió? ¿Se entendió por qué están aquí? ¿Cómo así han llegado? Dedito arriba si se entendió. Porque no tengo chat para poder ver. ¿Sí? ¿Todo bien entonces? ¿Todo aquí? Perfecto. Ahora sí. Voy a subir entonces mi PPT. Ok, entonces regresamos. Sí, ok. Entonces regresamos. Mira, con esta idea de la expansión comercial se buscan nuevas rutas por navegantes europeos. Se buscan nuevas rutas con navegantes europeos, como por ejemplo, Cristóbal Colón o Juan Sebastián Elecano. Y se da la salida de Cristóbal Colón, como te comentaba, ¿no es cierto? Esta nueva salida, a ver, vamos a ver. Esta nueva salida, apertura con la capitulación de Santa Fe. ¿Qué es la capitulación de Santa Fe? La capitulación de Santa Fe... Es el permiso... Es el permiso... Amable, bonito... Es el pedido... Amable, bonito... Es el pedido... Disculpa, es el pedido o el permiso que los navegantes le hacen a los reyes. ¿Por qué a los reyes? Porque recuerda que los reyes han sido investidos por Dios. Dios los ha elegido. Por lo tanto, ellos son los... Como los administradores de los territorios de Dios en la tierra. Entonces, como son los administradores, pues ahí hay que pedirle el permiso. Entonces, en cuanto a la capitulación, es la reina Isabel I de Castilla la que autoriza el viaje a la expedición de Colón. Profe, ¿por qué es Isabel la que hace eso? Primero debo decirte que España hasta ese momento no existía como un territorio unificado. No existía. No existía. Lo que existía eran los reinos de España. Entonces, era un problema porque estaba el reino de Castilla, el de Navarra, el de Aragón, el de Toledo. Y como te había comentado hace un momento, los turcos estaban en esos terrenos, en los terrenos españoles. ¿Cómo hacer para sacarlos de ahí? Había solamente dos formas. La primera era que los sacaran a partir de una guerra, ¿no? O sea, que todos se pelearan para que de estos reinos alguien saliera elegido rey. No, alguien saliera elegido rey. Y ahí entonces, éste pudiera tomar el mando. Y la otra forma era bajo una alianza matrimonial. En el caso de la alianza matrimonial, recordarás, ¿no? Recordarás, la alianza matrimonial se va a dar entre los reyes católicos, pero entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Pero, o sea, ahí hay otro problema, pues. Porque si Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casan, ¿quién va a legitimar ese matrimonio? O sea, que cualquiera se podría casar. Yo también podría decir, ah, si yo soy de Andalucía, me caso con el rey de Toledo. Ya, ya, nosotros también somos reyes de España. Esa no es la solución. Es por eso que la iglesia católica toma y recobra mucho poder para España en este momento, porque la iglesia católica va a justificar la unión de los reyes, ¿no? En este caso, la unión de los reyes católicos entonces estaba justificada por el poder de la iglesia católica y nadie podía decir que ese patrimonio no valía. Por eso son ellos los que le dan a Cristóbal Colón el permiso, la autorización para que él pueda venir a buscar nuevas rutas de comercio. En esta capitulación de Santa Fe, Colón obtendría títulos y el 10% de la riqueza. Sí, le darían un diezmo por venir. Todo lo que había conseguido, el 10% le correspondía a él. Por otro lado, también recuerda, está la conquista del Tahuantinsuyo. Ya que Cristóbal Colón había llegado a esas tierras, ya que se conocía de América, ahora tendría que conocerse qué había adentro. Para 1492, Cristóbal Colón había salido de puertos de Palo Noguer en España y para 1498, 99, ya los viajes de exploración habían hecho efecto en América. Inclusive, se había fundado la primera ciudad española en América, que era la famosa Isabela. Y la primera gobernación, que era la gobernación de Panamá. Muy importante es la gobernación de Panamá. La gobernación de Panamá se forma con la capitulación de Burgos. Y en la capitulación de Burgos, lo importante es entender que Panamá se va a constituir como el centro de operaciones, el centro estratégico de operaciones de la corona española en los territorios americanos. Eso es muy importante tomar en cuenta, por favor. Bueno, ya, con la capitulación de Burgos, anota ahí por si en algún momento, en alguna pregunta, en el examen, lo que sea, se viene, ¿no? Ese es bien importante. Bien, por otro lado, también hay que entender que viene entonces, una vez que ya está instalado, ya está creada la ciudad de Panamá, están instalados en América, viene la idea de conquistar los territorios que están al sur. Oh, sí, los territorios del sur, que son los nuestros, ¿no? Ya se sabía de oídas que el Tahuantinsuyo existía, por si acaso. No era algo nuevo. El Tahuantinsuyo era algo que era un secreto a voces y que desde el norte, o sea, desde el Imperio Azteca, se suponía ya habían tenido relación con el Tahuantinsuyo. Sin embargo, nadie había todavía podido llegar, ¿no? Llegar a la conquista de ese territorio. Ahora bien, pero sí, la ruta era conocida. Y era conocida por navegantes como Pascual de Andagoya, como las expediciones del sur, básicamente. Entonces, uno de esos expedicionarios era el ya ranqueado y conocido Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, sí, 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 el mismo del que te han hablado, el mismo que tú conoces. Este es el Pizarro que forma parte de la empresa de Levante, ¿no es cierto? Que forma parte de la empresa de Levante. ¿Por qué crees que se llama empresa de Levante? Porque Francisco Pizarro tiene una... Tiene una historia, digamos, tiene una... Tiene un camino diferente al de Cristóbal Colón. Súper diferente al de Cristóbal Colón. Porque mientras Colón pidió permiso a los reyes antes de venir a América, Pizarro se mandó con todo, sin miedo al éxito. Con todo se mandó Pizarro. ¿Cómo que se mandó con todo, profe? Sí, sí. Mira, muchas de las cosas que te han dicho de Pizarro, muchas. Como que era un chanchero, ser un analfabeto, que era un bastardo, son ciertas. Pizarro no viene a América, no viene el Tahuantinsuyo, por oro y por plata, como la gente piensa. Claro, que en el medio de la conquista está la necesidad de tener oro y plata, eso es cierto. Pero no viene por los metales preciosos. Porque, claro, uno podría decir en el mercantilismo lo que se quiere es la acumulación de metales y pedras preciosas. Está perfecto ese pensamiento. Sin embargo, no es solamente por tenerlos. Eso le puede servir a la corona. Pero a las personas de a pie, no les sirve acumular metales y pedras preciosas. Eso lo quieren para algo. ¿Y para qué lo quieren en el caso de Pizarro, por ejemplo? ¿Para qué lo quiere Pizarro? Bueno, Pizarro lo quiere para comprar títulos de nobleza. Porque te habrá comentado tu propio también, te habrá comentado que Pizarro era un bastardo. Y que en la edad moderna, nada se movía si tú no eras de la élite. Porque recuerda que había tres estamentos. La nobleza, el clero y el pueblo. Entonces, en ese sentido es que Pizarro buscaba eso. La aceptación social, buscaba tener un título de nobleza. Pero solamente hay dos formas de obtenerlo. La primera forma es a través de la herencia, que es la más común. O sea, tu viejito es un conde, tú también eres un conde. Tu viejito es un duque, tú también eres un duque. Así se mantienen las relaciones familiares de sangre. ¿Por qué? ¿Un cero? No, no, no. Qué bien. Muy bien. Pero hay un problema con Pizarro. Pizarro no puede tener un título de nobleza porque él es un bastardo. O sea, su viejo, que es un conde, no lo ha reconocido. ¿Y qué pasa con esto? Si no lo ha reconocido, la única forma de tener un título de nobleza es comprándolo. ¿Y con qué plata? Si era el criador de chanchos. Y claro, eso era normal en Europa. Pero era un criador de chanchos. Es por eso que él viene. Como muchos que lo siguen. Como muchos que lo siguen. Muchos. Porque él no viene solo, ni viene con Almagro y Lupe, nada más. Vienen varios. Ahora, perfecto con eso. El tema ahí. El tema ahí es que Pizarro no tiene plata, obviamente, para venir. Almagro tampoco tiene plata. Bueno, tiene poca, porque él sí es un noble, pero poquín. Y Luque es el del billete, porque aunque él es un cura, él es un testaferro. Luque es el que tiene amigos en Panamá, porque él ha sido obispo de Panamá. Y sus dos principales socios y amigos son Gaspar de Espinosa, el viejo con billete, y Pedro Arias. Pedro Arias Dávila, que es gobernador de Panamá. Ellos quieren que la empresa que está formando Pizarro, Almagro y Luque, venga a América, conquiste el lago de Isuño, pero no le digan nada al rey. Que el rey no se entere. Eso es lo que quieren. Y lo logran. Y lo logran. En su primer viaje, llegan a la exploración del litoral de la actual Colombia. ¿No es cierto? Y ahí se encuentran con el cacique de las piedras. Como tú sabes, las expediciones de los españoles son únicamente de hombres. Solo vienen hombres. No vienen mujeres. El cacique de las piedras, enfurece, porque los españoles han poseído a su hija. Y entre la greca, le cae un piedrón en el ojo a Almagro y el ojo a tuerto. Almagro se loquea y quema el pueblo. Un fracaso el primer viaje. El segundo viaje ya es un poquito más hárcora. Porque para el segundo viaje ya han pasado dos años. Y la gente que ha viajado con Pizarro, con Almagro, que realmente son pronto aliados. Son gente que ha estado en la cárcel, que nadie quiere. Pues, ¿por qué ha venido a probar suerte a América? Ellos ya están cansados. Le dicen, ya, Pizarro, ¿cómo va a ser Cholito? Ya, decídete. Porque acá nos vienen paseando, meciendo, que sí, que va a haber plata, que va a haber oro. Hasta el sol de hoy no hay nada. Y Pizarro ya no sabía qué hacer. La plata que había dado Pedra Arias, la plata que había dado La Esparra Estrinosa, ya se había acabado. Ya no había cómo. Pero... Pizarro estaba asustadísimo. Asustadísimo estaba. Y ahí se da el incidente de la Isla del Gallo, ¿no? Cuando ellos le dijeron, nos queremos regresar. Dános una caravela, Cholo. Nos vamos a regresar porque tú eres una rata. Y él le dijo, bueno, ya, si quieren regresar, regresense. Eso sí. Con mis caravelas no van a regresar. Regresarán nadando, caminando. Ese no es mi rollo. Y verdad, pues, fue el asunto. Regresaron. Un grupo. Porque solo trece cruzaron la línea que trazó Pizarro en la Isla del Gallo. En ese momento, cuando las papas quemaron, o sea, que es suertudo, que es Pizarro, se le aparece el santo. Y digo el santo porque se le aparece una balsa. Con cinco indios tallanes, piuranos, ellos. Que eran, que eran la, el indicio, la evidencia. Eran la evidencia de que el Tahuatilzuyo estaba cerca. ¿Y por qué, profesor? ¿Cómo por qué? Primero, por las cosas que traían. Todos los indios que habían visto antes, eran indios que sí, nomás, tontas parravas, no tenían nada. Pero estos traían ovillos de lana, traían elementos de orfebrería bien hechos. Entonces, claro, ese era el Tahuatilzuyo. Y además, sabían que estaban cerca. ¿Por qué? Ah, porque esa balsa que tenían que dar en un caballito de Totora, no iba a llegar muy lejos, pues. O sea, el Tahuatilzuyo estaba en sus ojos. Sin embargo, la plata no alcanzaba para todavía tanteara. Claro, estoy cerca, pero no sé, no sé si voy a llegar o no. Entonces, Pizarro decide regresar. Ajá. Pizarro decide que lo más sano, como ya faltaba plata, era ir a España y pedirle perdón al rey. Reicito, perdóname, yo no he querido hacer esto, he venido sin tu permiso, pero ahora te estoy trayendo esto para que tú veas que sí es cierto que estamos en buen camino. Y sí, solo Pizarro se va. El resto se queda y sigue su expedición al sur, en el tercer viaje. Se queda Almagro, Luque se va y se quedan algunos que los acompañaban que luego se van a llamar encomenderos. Los que acompañan a Pizarro y Almagro se llaman encomenderos, ¿ya? Que son su ejército prácticamente. Entonces, Pizarro se va a España y cuando se va a España le, uf, le canta mil maravillas al rey. Reicito, perdóname, nací a mi intención, yo no he querido hacerlo, pero mira, acá te traigo esto. Y el rey le pregunta que qué cosa era lo que él quería que hiciera por él. Y le dijo, bueno, será tu voluntad, perdecidito, ¿no? Y él le dijo, bueno, te voy a dar primero porque ha sido muy valiente, títulos de nobleza. Miércoles, lo que estaba buscando, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, le da los títulos de nobleza. Que sea el guasil mayor, que sea adelantado, que sea capitán del mar del sur. Un montón de títulos. Bacán. Siguiente. Le da territorios. ¿Sabes qué le dio? Lo convirtió en gobernador. Se convirtió en el gobernador de Nueva Castilla del Oro. ¿Qué, profe? Gobernador de Nueva Castilla del Oro. ¿Qué significaba eso? Que ahora él iba a dominar territorios en América. ¿Y sabes de dónde iba? De Ecuador a Cusco. Incluyéndolo. O sea que el Cusco era de Pizarro. ¡Profe! ¿Y Almagro, el tortito, el discapacitado? ¡Ay, no, joven! Almagro ya fue ya. A él le han dado Nueva Toledo. Una cochinadita de territorio bien chiquita. Le dieron lo que era Chile y un poquito de Bolivia. Y bueno, a Luque le dieron el Obispado de Trujillo. Pero no hay problema. Este, Luque ya se había ido porque él había venido sin permiso del Papa. Y él, a él lo podían excomulgar. Así que bueno, no le quedó otra que irse. Y viene el cura Valverde. Profesora, ¿y por qué tanto cura? ¿Por qué quieren curas acá? Bueno, porque él tiene que hacer el requerimiento. El requerimiento es el pedido amable, bonito que se le hace a los indígenas, a los líderes indígenas, para que se conviertan a la religión católica. ¡Ah, claro! Porque la justificación de la conquista no es que ellos han venido por plata y por oro. La justificación es que la iglesia católica... La justificación es que la iglesia católica... La iglesia católica... Ha venido a cambiar tu vida y evangelizarte. Ha venido a decirte que tú eres una de las doce tribus de Israel que ha perdido el camino. Y como has perdido el camino, entonces ellos han venido tocados por Dios, porque al rey también lo ha tocado Dios, para que te guíen. Porque están, entre comillas, evangelizando bien y están conquistando. Bueno, ese es el concepto. Por eso es que hay mucho de iglesia católica, de religión católica en esas zonas. Y ahí el trabajo de los evangelizadores, de indígenas evangelizadoras y demás. Además de esto, además de esto, está la llegada también del requerimiento. Como te decía, es el pedido que se le hace a Atahualpa. Atahualpa no entiende el pedido, porque aunque tiene un traductor que es Felipillo, le dicen, ay, arrepiéntete, que Dios te abre. Le mandan la Biblia y él pensaba que hablaba la Biblia y se lanza la Biblia. Que no es posible, los españoles, que este indio se revela contra nosotros. ¿Se revela contra él? Contra él. Y al final, Atahualpa es tomado prisionero y el imperio de Tahuatizuyo es conquistado. Como consecuencia, hay una destrucción del imperio incaico y el colapso demográfico indígena. Pero no tanto por acción de las armas, ni porque los españoles hayan sido más militarmente, sino básicamente por las enfermedades que traen ellos, como la gripe, la viruela, el sarampión, que finalmente terminan siendo los focos de caída de la mano de obra más fuertes, que inclusive los españoles van a intentar parar, ¿no? Pero no van a poder. Y es un problema, profesora. Pero ¿por qué es un problema que los indios se enferman y se mueran? Total, ¿qué no quieren eso de exterminar a los indios porque se creen mejores? La respuesta es no. Los españoles no quieren exterminar a los indios. No les conviene hacerlo. Porque si lo hacen, ¿quién va a trabajar en las minas? ¿Los negros? Si los negros no saben, ¿cómo es eso? En cambio, los indios tienen una práctica, uf, desde el imperio del Tahuantinsuyo. Acuérdate tú que durante el imperio del Tahuantinsuyo ellos cumplían mita, mita minera. Saben muy bien cómo hacerlo. Y además, llevar al negro a la altura no va a aguantar. Es mejor que toda la mano de obra que ha sobrado, que no se ha muerto, la llevamos a las minas y los negros los dejamos en la cosa trabajando en las haciendas. Eso era. Finalmente, la aculturación y el mestizaje. Aunque los españoles se esforzaron por hacer leyes y crear repúblicas para que no se juntaran los, no se combinaran étnicamente, bueno, el mestizaje fue imparable, imposible de no hacerse. negros con indios, indios con blancos, blancos con negros, uf, de todo, de todo, ¿ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Por favor, dedito arriba, si vamos bien, si todo va bien. Recuerda que yo no puedo ver el chat. Porfa, todo bien, todo bien, déjame tu dedito arriba. ¿Qué? ¿Qué está lo viendo, para el final? ¿Qué Quốc, para el final? ¿Qué es lo que es? ¿Es una realidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que es? Muy bien. Hay algunas cosas que en el medio de la conquista están ocurriendo. Pizarro se vio de España. Atahualpa ha muerto. Pero además, los españoles tienen la convicción, saben perfectamente, que ellos no pueden gobernar. Saben perfectamente que, aunque ellos hayan conquistado el Tahuantinsuyo, no pueden gobernar. ¿No te imaginas lo que significaría que los españoles gobernaran? Uf, los indios iban a saltar hasta el techo. Y ahora, tú puedes decir, no, pero los españoles tienen armas. Ya, sí tienen. Pero los españoles son como diez y los indios son como mil. Ni sus armas hubieran podido detenerlos. Es por eso que los españoles, muy astutamente, ¿qué hicieron? ¡El toque! ¡El ciblito! Los españoles decidieron poner a un inca de la élite de una panaca del Tahuantinsuyo. ¿Qué? Ajá. Para controlar a las élites, Juan. Para controlar a los indios. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron eso? ¡Cómo hicieron eso! ¡Cómo hicieron eso! Mira. ¿Qué hicieron los españoles? Le dijeron al medio hermano de Atahualpa, Manco Inca, que él sí había nacido en el Cusco, que él gobernara. ¡Ah! ¡Oh! Manco Inca se creía la última chupada del mango y él era el Zapa Inca y que por aquí... Así era. Mientras tanto, los problemas entre los conquistadores, entre los españoles en general, se hacían cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque se descubrió que Pizarro había jalado más agua para su molino en la capitulación de Toledo. ¿Recuerdas cuando Pizarro se fue a España a hablar con el rey? Ya. Ahí se firma la capitulación de Toledo. Y en la capitulación de Toledo... Que recién es el permiso que ha dado el rey de España, Carlos I, para que Pizarro venga. Se estipula lo que te dije de las gobernaciones, ¿no? Lo que le correspondía a Pizarro, lo que le correspondía a Almagro. Y entonces, Almagro, ya cuando Tawalpio estaba muerto, Almagro dijo, ya, pero que me toca. Grande fue su sorpresa. Cuando lo que le tocaba era nada en relación a lo de Pizarro. Y él le dijo en su cara, Francisco, vuestra verdad no puede hacerme esto. Francisco, por favor. Yo, que fui prácticamente el único que creyó en vuestra merced. Yo, que os seguí de España, que dejé todo. Dejé mis amigos, mi familia, mi título de nobleza, mis chanchos. Lo dejé todo. Y vuestra merced me paga así. Cándome en la calle. Prácticamente sin nada. Vuestra merced debería darme aunque esté el Cusco. Cusco, ay, por favor. No seas ridículo. El Cusco. Yo a ti te voy a dar el Cusco, por favor. Por favor. Te voy a dar nada. Es más, si quieres el Cusco, lo pelearemos, pues. Y él dijo, lo peleamos, pues. Lo peleamos. Y es por eso que Almagro se fue. Se fue a Nueva Toledo. Y le dijo, vuestra merced, Francisco, es mi amigo. Y aún ahora lo considero así. Lo único que quiero es que vuestra merced me espere. Voy a ir a Nueva Toledo. Y si no encuentro nada, prometo, Francisco, que regreso y os mato. Os mato. Y esto que vuestra merced me ha hecho no tiene nombre. Vuestra merced sabe lo que a mí me costó esta expedición. Literal. Un ojo de la cara. Entonces, ya él se fue a Nueva Toledo. Y cuando entró a Nueva Toledo, ala, joven. En Nueva Toledo no había nada, Juan. Puros indios, este, poco civilizados. Y él se regresó. Cuando estuvo en Lima, Pizarro estaba acá, obviamente, también. Pero cuando Almagro estuvo en Lima, se encontró con los encomenderos. ¿Qué es un encomendero? ¿Quién le da ese nombre? Los encomenderos parten del grupo este que vino con ellos, ¿no? Que vino con Almagro y con Pizarro. Ya, profes, sí, claro. Este grupo de gente, frontuariada, choros, violadores, de todo. Que vinieron con ellos. Obviamente, nadie viene por nada. Pues todo el mundo viene por algo que va a ganar, ¿no? O sea, tú vas a cruzar los mares, el continente. Algo tendrás que hacer, pues, ¿no? Te tendrán que dar algo. Ganarás algo. Vendrán a venir por el amor al arte, ¿no? Bueno, entonces, Pizarro los había estipulado a ellos también en la capitulación de Toledo. A ellos también se les tomó en cuenta. Ellos eran los encomenderos. La corona española había reconocido que esta gente había acompañado a Pizarro, Almagro y a Luque. Y que, pues, le correspondía a una gracia real. ¿Qué es una gracia real? Es un... Digamos que es un... Es parte del sistema de agradecimiento de la corona. Entonces, ¿cómo fue la cosa? El rey les encargó, les dio provisionalmente tierras con indios adentro para que ellos, uno, exploten la mano de obra del indio y, dos, lo evangelicen. Pero sabiendo desde el principio que esas no eran tierras de ellos. No le habían regalado a las tierras, solamente se las habían encargado, encomendado. Muy bien. Entonces, estos encomenderos, ahí habían algunos que estaban a favor de Pizarro y otros que estaban a favor de Almagro. Los que estaban a favor de Pizarro decían, eran los pizarristas, ¡Sí! Este Almagro es un desgraciado. ¡Qué bueno que no le ha tocado nada! Y los que estaban a favor de Almagro, que eran los almagristas, pues, hablaban muy bien de Pizarro. Los almagristas terminaron matando a Pizarro y los pizarristas terminaron matando a Almagro. Por lo tanto, la primera guerra, que es la guerra de los conquistadores, tiene como causa la posesión del Cusco, porque, como te dije, de eso se peleaban. Y, como consecuencia, la hegemonía de los primeros conquistadores, ¿no? Es decir, el fin de la hegemonía de los primeros conquistadores. Es decir, muere Pizarro, muere Almagro y se evaluce. Luego quedan, entonces, solo los encomenderos. ¡Ay! Los encomenderos hacían lo que querían de esto, no pagaban impuestos, no querían evangelizar los indios, los escondían, los hacían trabajar, los mataban. Todo lo que no decían los documentos españoles. Lo que no se debería hacer, ellos lo hacían porque ellos decían que el rey era cualquier cosa. Porque, al final, ellos eran los dueños de la tierra. ¡No, mentira! Ellos no eran los dueños de la tierra del rey. Pero no hacían caso. Bueno, entonces, el problema principal llegó cuando la corona quería cobrar impuestos. Por ejemplo, por tener indios hay que pagar impuestos. Por tener cabeza de ganado también. Y el rey de España recibía esa plata. Pero quién la cobraba? Los curas, los dominicos. Y como la plata no llegaba, o llegaba poquita, y Carlos nunca vino a América porque el rey Carlos nunca conoció América, ningún rey español conoció América. Solamente era por virreyes nomás y por los curas. Entonces, mandaron a llamar a los dominicos. Y los dominicos indignados. Vuestra merced, tu majestad, estoy insinuando que nosotros nos robamos la plata. Bueno, sí, estoy insinuando, ¿no? No, no estoy insinuando, estoy diciendo de frente y sin rodeos que ustedes son ladrones. Vuestra merced, tu majestad, porque no existe en América ni en el mundo un grupo tan leal como el nuestro, en la corona, a vuestra merced. Digo, ¿sabe qué? Tarde nos hemos dado cuenta que vuestra merced no lo valora. ¿En dónde es vuestra merced? Ah, no, no, no. ¿Vuestra merced quiere la verdad? La verdad es que los encomenderos no son de América lo que ellos quieren. No nos dan explicaciones de nada y creen que nosotros estamos para serviros. Pero, ¿sabe qué? Esto se acabó. Ah, o sea que las ratas, los ladrones de la corona, son los encomenderos. Malditas ratas. Muy bien, se acabó el recreo para los encomenderos. Escribano apunta, leyes nuevas. 20 de noviembre, de 1541. Se acabaron las encomiendas. ¡Nunca más! Un encomendero heredaría esos terrenos que él creía que era de su propiedad a sus hijos. A los encomenderos no les podían quitar las tierras porque era una merced real, una gracia. Pero ellos no eran dueños de las tierras. Por lo tanto, no podían heredar a nadie. O sí. Entonces, fue un golpe durísimo para los encomenderos aquí en América. Los encomenderos entonces se rebelaron. Se rebelaron en contra de la corona. Y así es como empieza la guerra de los encomenderos, que termina con la hegemonía o el control completo de la corona española sobre sus territorios americanos porque la corona mandó en la corona mandó un ejército y los aplastó a todos. Y finalmente nos queda la guerra de los insatisfechos. Entre el 51 y el 54, ¿no? La guerra de los insatisfechos tuvo como causa el reparto de la guaynarina. Se estaban repartiendo las últimas encomiendas cuando la información llegó a España de que ya nadie podría tener una encomienda porque, bueno, como tú sabes, las leyes nuevas ya habían impedido las encomiendas. Entonces la gente dijo, no, ¿cómo es posible? Queremos tierras que no sé cuánto. Hemos venido de tan lejos, somos españoles. Y la corona española dijo, no, ya no, porque no estamos dando tierras. Y bueno, empezó el problema. La corona española tuvo que poner presión en el ejército. Y en la batalla de Pucaraz, rota Hernández Girón, que era el líder de esta rebelión, y se reafirma el poder de la corona española en sus territorios americanos. Por otro lado, también tiene la resistencia inca y en la resistencia inca es paralelo a esto, es paralelo a este movimiento, pero es el otro lado de la moneda. Los indígenas están aprovechando que los españoles están peleando para poder entrar. y es por eso que con el objetivo de regresar al poder del Tahuantinsuyo es que las panacas comienzan, las panacas comienzan el comienzan el avance, ¿no? Sin embargo, quien inicia todo esto es manco inca. Manco inca entonces inicia la revuelta cuando se da cuenta de que era un inca títere. En su revuelta él primero organiza la revuelta en Lima que fracasa porque los españoles fueron ayudados por los huancas y luego la revuelta se muda al Cusco. En el Cusco en Vilcabamba en el valle sagrado del Vilcanota en donde los españoles lo cogen prisionero a él a su esposa la Coya y a sus hijos entre ellos a Itupaj y empieza la dejación ¿no? Lo matan apagándole velas encendidas en la nariz haciéndole orinar los caballos encima a la Coya la violaban repetidas veces y después de todo eso después del sufrimiento Manco Inca muere y la Panaca de la Coya es la que elige un sucesor para la resistencia ese sucesor es el hijo de Manco Inca que es Sairi Tupaj Sairi Tupaj elegido por Panaca ¿no? Sairi Tupaj elegido por Panaca ¿qué hace? elegido por la Panaca Real busca continuar la rebelión sin embargo sin embargo hay un problemón ¿por qué? el problema llega cuando los españoles le ofrecen a Sairi Tupaj la encomienda de Yukai o sea le dicen si tú dejas esto de la rebelión por las puras es es por las puras no vas a ganar nada mejor nosotros te vamos a dar una encomienda pero la encomienda es un espacio de tierra con indios adentro que era lo que la corona española daba ¿te acuerdas? ya pero el tema era que esas tierras no iban a ser de él él las podía administrar pero no eran de él eran del rey la cosa es que Sairi Tupaj si acepta la encomienda de Yukai para él si está bien y la gente de la panaca se le va encima eres una rata Sairi Tupaj ¿cómo vas a hacer eso? te pasaste tú que has visto como tu padre ha sufrido uy un chongazo joven un chongazo entonces el Sairi Tupaj no el Sairi Tupaj es destituido lo sacan y ponen al primo Tito Cusillupanqui su primo también igual que le hacen no le dicen ay mía Tito que no sé cuánto que tú sí sabes pensar solo no vayas a caer y los españoles le ofrecen le ofrecen a él ser rey de Vilcabamba y firmar la paz de Acobamba él firma la paz de Acobamba porque si es rey de Vilcabamba va a serle fiel al rey Felipe en este caso pero va a ser el dueño de todo y también la panaca cómo es posible torrente traidor busca beneficios solo para ti y lo sacaron y pusieron en su lugar a Tupajamaru primero ya Tupajamaru primero sí va a ser más consciente y va a mantener la rebelión hasta la llegada del virrey Toledo cuando llega Toledo viene la Toledo ¿por qué? porque Toledo va a poner los puntos sobre las sillas va a hacer cambios en el virreinato y cuando se da cuenta que Tupajamaru primero está estorbando en sus planes le manda a cortar la cabeza y la cabeza la pone en una lanza en el centro de la plaza del Cusco y el cuerpo lo esconde él pensó que con eso la rebelión se había terminado ¿y sabes por qué? yo te voy a decir por qué porque sin porque sin un líder nada iba a funcionar nada entonces todo falló porque la cabeza era venerada por los indios le bailaban le ponían flores le ponían le ponían dulces el virrey Toledo había creado un monstruo había creado y despertado el mito del Inca finalmente esta rebelión trajo como consecuencia el sometimiento definitivo de la élite Incaica y los movimientos de resistencia cultural como el Taqui Onkoy el Taqui Onkoy es reconocido como la enfermedad de la fiesta o el baile en donde los indios utilizan diferentes estrategias para a través de la religión católica de las procesiones y los santos seguir seguir el culto a sus dioses andinos mantenerse rechazar la religión católica utilizando las mismas herramientas surge el mito de Arlene Carri que es el mito mesiánico del cual te estaba comentando hasta ahí todo bien joven todo bacán todo chévere tienes alguna consulta alguna pregunta si este Camila puedes abrir tu micrófono porque no no tengo mensaje o se me me habilitan para los mensajes sería ok pero no tengo eso todo bien dedito arriba si todo bien o de repente Camila te equivocaste y pusiste manito arriba no sé si tienen alguna pregunta yo no no tengo ningún problema podrían este preguntarme abriendo abriendo el micrófono y si no porfa déjame dedito arriba para saber que sí que estás ok entendiendo ok nos vamos ahora con el gobierno virreinal profesora que virreinal o sea que todavía no estábamos en el virreinato no este esta incursión española en América se divide en tres la primera parte es la conquista la siguiente es el virreinato y la última son las reformas borbónicas el virreinato oficialmente porque ya existían virreyes en América pues no ya había venido obras con un desde el mismo Toledo pero oficialmente el virreinato comienza en 1542 a 1821 ¿no es cierto? totalmente se define como el sistema de gobierno establecido por la metrópoli con el fin de consolidar y centralizar el poder de la corona española sobre sus dominios americanos todo lo que la corona española había recuperado que eran las tierras porque recuerda que los encomenderos tenían las tierras pero ahora ya no las tienen porque se les ha quitado con las leyes nuevas todo eso habría que reorganizarlo y ponerlo a favor de la corona es por eso que es por eso que se busca entonces una forma de reorganizar así aparecen las reformas toledanas las reformas toledanas tienen como objetivo general reorganizar el gobierno colonial fortaleciendo el poder del estado ese es el objetivo general pero toman algunas medidas para lograrlo como por ejemplo en el caso de la economía generar censos los censos son son esta forma de empadronamiento de los indios para saber cuántas mujeres cuántos hombres cuántos niños hay y también se busca la tasación del tributo en dinero o en monedas restableciendo y restableciendo así el ámbito también mira porque quieren el tributo en monedas porque los indios sí pagaban sus impuestos pero pagaban con charqui con chuño eso no le sirve a la corona pues la corona quiere monedas profesora pero para qué quiere monedas como que para que para atesorar pues no en medidas sociales se crean las reducciones que es una reducción una reducción es una un pueblo de indios o sea ya no vivirían en las ciudades como tal vivirían en espacios donde solo viven indios y ahí se les bautizaría yo os bautizo vuestra merced maría en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén yo os bautizo vuestra merced José en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén ya ahí saben cuántos hombres hay cuántas mujeres hay cuántos niños hay cuántos fueron a la mitad cuántos no fueron a la mitad todo se lo saben hay un mejor control de la mano de obra y en medidas religiosas por ejemplo por supuesto se implantó la inquisición también tienes algunas formas de organización como las instituciones en Europa hay dos instituciones importantes una es la del rey y la otra es el real y supremo consejo de indias en el caso del rey es la máxima autoridad del imperio y tiene dos dinastías la dinastía haxburgo y la dinastía borbón una pregunta ¿sabes cómo entra la dinastía borbón a la a la corona española? si es así pongo dedito arriba si no dedito abajo y ahí yo sé para poder explicarte ¿no? porque hay un cambio de dinastía no siempre van a gobernar los haxburgo ¿sabes cómo se pasa de una a otra? ¿o quieres que te lo expliquen? no siempre Gracias. Ok, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que la corona española sufre una ruptura, ¿no? Sufre una ruptura ya casi hacia el siglo XVII, finales del XVII, comienzos del XVIII, porque, como tú sabes, las coronas europeas tienen sucesión, se sucede eso, se suceden unas a otras a través de la herencia, ¿no? O sea, va a gobernar el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. Así es. Entonces, en este caso hay ahí una cuestión y es que Carlos II de España, también llamado el hechizado, no podía tener hijos. Y como no podía tener hijos, pues no iban a haber herederos, sucesores. Eso implicaba varias cosas, que la corona española, por supuesto, estaba, ¿qué cosa? La corona española estaba en peligro. Y estaba en peligro porque no había quien gobernara. Así que Carlos decidió buscar a alguien que gobierne por él, pero ese alguien lo encontraría en otro lugar, en Francia. Y así los borbones comenzarían a gobernar la corona española. O sea, la dinastía borbón, que luego va a tener su famosa reforma con Juan Juan Juan. Pero mucho tiempo después. El rey también emite la real cédula, que es el documento oficial que emite el rey y ejerce el regio patronato. O sea, que él es dueño de todo, todo, todo y de todo lo que exista dentro del imperio. Ajá. También es el Rally Supremo Consejo de Indias. Y el Rally Supremo tiene varias ocupaciones. En el Rally Supremo hay elección de funcionarios para las colonias. Ellos son los que eligen. Elaboraba las leyes de indias que iban a funcionar en América y era el máximo tribunal de justicia que ejecuta los juicios de residencia. Ya, es un toma de en cuenta. Profe, ¿qué es un juicio de residencia? Es el juicio por el cual se establece cuáles han sido las acciones de los virreyes durante todo su gobierno. O sea, en el juicio de residencia es cuando se ve, se rinde cuentas, el virrey rinde cuentas de qué cosas ha hecho, ¿no? Qué obras, cuánto ha gastado, cómo ha sido, cuáles son los pormenores, todo, todo, todo y todo, ¿ya? Oqui doqui. También están en las instituciones españolas en América. Y ahí tenemos al virrey. Obvio, el virrey porque él es el alter ego del virrey. ¿Qué significa que sea el alter ego? O sea, significa que que él es como el hermano gemelo del rey, su propia representación aquí en los territorios americanos. Es el gobernador general de el virrey nato, ¿no? Víctor Denanzas es el capitán de armas y es el administrador de la Real Hacienda, soy el Ministerio de Economía. Por otro lado, también recuerda, está el virrey que supervisa los corregimientos. ¿Qué es un corregimiento? Facilazo. Un corregimiento es una jurisdicción provincial, como si fuera un gobierno regional, ¿ya? ella se va a encargar de varias cositas, como por ejemplo de organizar la mita, recaudar el tributo, es decir, cobran el tributo los caciques, se lo entregan al corregidor y en el corregidor se lo manda el rey. Por otro lado, recuerda, realizaban repartos de mercancía y administraban justicia. Sí, la primera instancia de administración de justicia en el virrey nato del Perú es el corregimiento o pregunta de examen de admisión, no te olvides, ¿ah? Es el pregunta de examen de admisión, ¿ya? Por otro lado, también está la real audiencia. ¿Qué es la real audiencia? Es la máxima autoridad, es la máxima, el máximo tribunal de justicia, ¿no? De colonial, está conformada por los oidores y se administraban justicia en asuntos civiles y penales, dirige el gobierno en ausencia del virrey, ¿cierto? Muy bien. También están los cabildos, que son como municipalidades, y las reducciones de las que te he hablado, que son pueblos de indios. Ahora, en el caso del comercio, en el caso del comercio externo, ¿ya? En cuanto a la organización económica, el virrey nato del Perú está muy, muy, muy ligado al comercio externo, porque en realidad se mantiene a través de las compras y ventas ligadas al virrey nato del Perú. O sea, disculpa, a la corona española, ¿no? Ahora, en cuanto a los principios, es el principio del mercantilismo. En el caso del mercantilismo, se adjudica a él el intervencionismo. ¿Por qué? Gracias. El bullionismo. Oye, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Oye, ¿qué pasó ahí? Gracias. También es el bullionismo, que es la concentración de metales preciosos. Recuerda, es la acumulación de los metales por parte de la corona. ¿Por qué se llama bullionismo en España? Se llama bullionismo porque es Bullion, el ministro de Hacienda, el que propone o plantea ese sistema. ¿Cuáles son los problemas del monopolio? ¿Cuáles son los problemas del monopolio? ¿Cuáles son los problemas del monopolio? Esta es la que regulaba el tráfico entre España y América. Ella era la que veía que se cargaba, que llegaba, que no llegaba. Gracias. 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 ¿Todo bien hasta ahí? ¿Dudas con eso? ¿Tienes algún problema? Déjame ir todo arriba, por favor, si sí o si no. ¿Todo bien hasta ahí? A ver, a ver. ¿Todo bien con el almoharifazo? Gracias. Gracias. No veo nada. En cuanto al Tribunal del Consulado, es la institución que busca velar... ...por el comercio interno. Gracias. Listo. Cuando hablamos del Tribunal del Consulado, ¿regula el tráfico al interior del Virnato del Perú? ¿Regula el tráfico comercial al interior del Virnato del Perú y cobre el alcabala? El alcabal es el impuesto aduanero, bueno, el impuesto que se graba a las compras y ventas dentro del Virnato. Es como si fuera algún IGB igualito, ¿ya? Como un IGB. Se organiza, organiza también la Armada del Sur, que es básicamente el sistema de flotas y galiones que... ...que chalequea, que resguarda, ¿no? Los productos que llenan al Virnato del Perú. Por otro lado, también están las actividades a realizar, que son la minería, que es la actividad más importante de todas, y donde destacan los centros mineros de Potosí. El centro minero de Potosí, que es el más importante porque ya sabes que ahí se saca plata, pero... Hay que entender algo, ¿no? Hay que entender que el centro minero de Potosí tiene un pequeño problema. Y su pequeño problema es, básicamente, que Potosí no funciona solo. Como tú sabes, Potosí funciona con las minas de mercurio o azogue. ¿Por qué el mercurio es tan importante? Porque el mercurio es el que le va a dar la posibilidad, o sea, el que va a dar la posibilidad de... El que va a dar la posibilidad de separar el metal, que es la plata, el metal precioso, que es la plata, de otros metales. ¿Cierto? De otros metales. Y volverla pura, ¿no? A eso se refiere, y volverla pura. Bueno, por otro lado, también es importantísimo señalar... Es importante... ... Bien, por otro lado, también dentro de la mina de Potosí, dentro de la actividad minera, tienes la extracción, que sea el sistema de amalgama, como te decía, el refinamiento con azogue, la mano de obra, la mano de obra que puede ser de mitallos, que es lo común, lo normal, y los mingados. Los mitallos, ya tú sabes, son los que dan su mano de obra a la corona española por una cuestión ya, digamos, natural, ¿no? O sea, todos los índios del común deben mitar. Eso ya, lo tenemos listo. Sin embargo, también... Sin embargo, también están los mingados. Profe, ¿quiénes son los mingados? Los mingados son aquellos indígenas que, por lo general, son comerciantes y tienen dinero para pagarle a otros índios más pobres que los pueden reemplazar en la mitad, ¿ya? Les pagan a los índios más pobres. También tienes los impuestos. El impuesto que se graba a la actividad minera es el quinto real. Profe, ¿el quinto real es el 20% o la quinta parte de qué? Ah, es el 20% o la quinta parte de todo lo recolectado en el trabajo de las mitas. No necesariamente solo de plata ni de oro, también de otros metales. ¿Ya? Después tienes la industria. Con la industria hay que tener mucho cuidado porque uno puede pensar que como aquí en el Perú se hacen, dale, este, se hacen, se producen telas, zapatos, este, se producen, no sé, se producen mesas, sillas, lo que tú quieras. Uno puede pensar que eso, como es una producción barata, se le lleva a España y se gana mucho dinero. Pero la respuesta es no. Hay una prohibición de la corona española con esos productos. Porque si no, podrían hacerle competencia a los productos europeos. Y eso está prohibido. No se puede hacer eso. Por otro lado, también recuerda, está el tema este de las actividades agropecuarias. Mira, las actividades agropecuarias por lo general se hacen en estancias o haciendas. ¿Qué es una estancia? Un lugar en donde se practica al mismo tiempo la agricultura y la ganadería de alto impacto. Ya, eso por un lado. Bueno, además de eso, también tienes el tipo de mano de obra. Los yanaconas, pero los yanaconas son como los mismos que habíamos visto en el Tahuantizuyo. Son los mismos, así que son aquellos que son aquellos que trabajan como sirvientes. ¿Son ellos? Sí, son los mismos. Solamente que ahora son para el Viernato del Perú. Nada más. Son los mismos. ¿Ya? ¿Qué más? Luego tienes la organización social. En la organización social están las características, ¿no? Básicamente el Viernato del Perú es una sociedad tripartita. Son tres grupos importantes de personas que van a estar legalmente separados. ¿Qué significa que van a estar legalmente separados? O sea, significa que a todas luces no existirá combinación entre ellas. Eso es legalmente. Claro que eso es en el papel. Y tú sabes que el papel lo aguanta todo en realidad, ¿no? Se suponía que los indios estaban prohibidos de mezclarse con los blancos, de que no podían tener una relación con los negros. Cosas así, ¿no? Bueno, sin embargo, tú sabes que ya en el día a día ellos se ven siempre en las casas, en las calles, en el mercado. Es difícil ya, ¿no? Como que, como apuntar a eso, ¿no? No tiene mucho, no tiene mucho control tampoco, ¿ya? Por otro lado, recuerda, entonces aparece en las repúblicas. La república de indios es un, se supone que se refiere a un grupo de personas solamente indígenas que se dividen en dos. Los indios de la nobleza que siempre fueron tratados bien. O sea, los indios nobles siempre fueron tratados como lo que eran, parte de la élite, parte de la panaca. Desde la conquista, ojo, desde la conquista fueron tratados siempre bien. Y luego están los indios del común. Los indios de la nobleza tienen algunos beneficios, como por ejemplo, no mitar, no tributar, viven de la corona española, trabajan para la corona española, son diferentes. En cambio, también tienes, ah, ellos no mitan, no tributan. Y también tienes a los indios, también tienes a los indios del común. Los indios del común son algo ya un poco más especial. Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque ellos son lo que nosotros hemos, siempre hemos visto como que, ah, los sufridos, como los indios que, como los indios que, que son vejados, que son lastimados, que son obligados a trabajar. Ellos son los indios del común, ¿ok? Ellos mitan, ellos tributan y mantienen a la corona española. Mira, eso del tributo indígena y de la mitad, tampoco no es algo nuevo. Tú sabes que... Tampoco no es algo nuevo. Tú sabes que los indios, los indios del común, ya estaban acostumbrados a eso. Sin embargo, es el sistema. Es el sistema el que ellos van a identificar como nuevo, ¿no? El sistema lo van a identificar como nuevo porque ahora va a ser todo a través de monedas, ¿no? Y ya no va a ser el zapahín, casi no va a ser el rey, ¿no? Ahora, por otro lado también debes recordar que están, está la República de Indios. Hemos visto los indios de la nobleza, los indios del común, pero también están los indios forasteros. Profe, ¿quiénes son los indios forasteros? Bueno, los indios forasteros son aquellos que son comerciantes. Ellos van de un lugar a otro, no pertenecen a ninguna reducción. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que los indios vivían en reducciones? Ya bueno, ellos no pertenecen a ninguna reducción porque ellos tienen el permiso de ir y venir a cualquier lugar sin ningún inconveniente. Van y vienen a cualquier lugar, pero solamente ellos. Después, recordarás tú, tienes a los españoles, la República de Españoles. En el caso de la República de Españoles, son básicamente de ascendencia europea y acumulan fortuna y posición social. Esto sí es bien importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una élite, ¿no? Ahora, los españoles pueden ser divididos en dos, pueden dividirse en chapetones, que son los blancos, hijos de españoles, y además estos hijos de españoles han nacido en América. Han nacido en Europa, disculpa. Son hijos de españoles nacidos en Europa. No te olvides de eso, ¿ya? O sea, que han sido criados por sus madres, ¿en dónde? Han sido criados por sus madres en España. Han sido criados por sus madres en España. Ellas mismas, ¿ya? Sin embargo, están también los indios, están los, aquellos que sus madres han dado a luz a sus, o sea, las madres españoles han dado a luz a sus hijos aquí en América. Ellos son los criollos, son los menos favorecidos de los blancos. ¿Por qué, profe? Bueno, porque ellos han tenido al, han tenido al nacer en América, han tenido que ser criados ya no por las madres, sino por madres sustitutas como negras o indias. Estas negras o indias tienden a generar una nueva forma de criar que se conoce como ama de leche. ¿Por qué es tan perjudicial que los, que los criollos sean criados por amas de leche? Bueno, porque las amas de leche, según la teoría hipocrática, la teoría de los fluidos, ¿no? Según esa teoría, la, los fluidos, ¿no? Los fluidos corporales contaminan el cuerpo de las personas. O sea, si alguien te, por ejemplo, te, ya, si combinas tu sangre con la de alguien porque, no sé, había una herida abierta o algo así, si se combinara tu sangre, que es una sangre española, obviamente, ¿no? Es una sangre europea, con la sangre de un indio, ya te fregaste, ya, ya, el indio, ya te malogró todo, ya. Claro, porque su sangre es de un inferior. Hablando inclusive de un indio noble, ¿ah? Porque no van a dejar de ser indígenas. Claro que son estatus sociales diferentes, pero son indios. Ah, entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, tienes también el tema este de, tienes también el tema este de, de que estas amas de leche, para que puedan amamantar a estos criollos, tienen que tener algunas condiciones físicas. Y la primer condición física para que estas mujeres se conviertan en sus madres sustitutas, es tener leche materna en el momento en el que van a criar al criollito. Eso significa que el criollo, en los primeros años de vida, por lo menos, va a ser muy cercano a la negra. Es más, va a tener hermanos de leche. Sus hermanos de leche van a ser negros, van a ser indios, y en la escala social del Viernato del Perú es peligrosísimo. Te das cuenta, un negro cercano a un hijo de españoles. O sea, peligro total. Por otro lado, también, debes recordar, entonces, que por eso los criollos son vistos, pues, como inferiores, como poquitas cosas, como gente no sociable, también de paso, ¿no? En el sentido este de que podían, inclusive, hasta, no sé, hasta traicionar a su propia gente, ¿no? Porque ya tienen una relación bien marcada con los inferiores, ¿no? Que eso también es importante, ¿ya? Después tienes, recuerda, después tienes, recuerda, a las castas. Mira, la casta es lo peor que te puede ocurrir en el Viernato del Perú. Eso de las combinaciones, ah, 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 no está bien visto. Y no está bien visto, ¿por qué? Porque el de la casta es un impuro. Y incluida la Iglesia Católica ve a la combinación como algo malo. ¿Y por qué lo ven como malo, profe? Porque la combinación da la oportunidad a los inferiores de poder lavarse un poco la cara, ¿no? Da la oportunidad de poder camuflar un poco que son de otra, de otro estirpe, de otro estatus social, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, está el tema de que los españoles se supone no vienen a combinarse. Y si no vienen a combinarse, entonces, ¿qué harían las castas ahora? Las castas deberían ir anulándose poco a poco. Algo que por lo general no va a ocurrir, ¿no? No va a ocurrir eso de que se van a eliminar, de que se van a ir separando. Porque, al contrario, las familias van a comenzar cada vez más a mantener lazos o relaciones que terminen siendo más combinaciones, ¿no? Más combinaciones. Bien. Surgieron, entonces, de la combinación de los diferentes grupos raciales y vivían bajo el prejuicio de la ilegitimidad. Por otro lado, también están, vamos a poner ya para terminar, los esclavos. Oh, los esclavos. Los esclavos conformaban la población con afrodescendencia y se concentraban en la costa y trabajaban como peones en las haciendas. Como yo te lo comenté, los negros trabajan más en haciendas porque se prefiere la mano de obra indígena, que es la mano de obra que conoce de minas, para trabajar en los centros de Potosí o ya después de Galgalloc y Cerro de Pasco, ¿no? En siglos posteriores. Porque ellos, pues, conocen muy bien la forma, conocen muy bien el trabajo de la mina, que al final era lo que le interesaba a los españoles, ¿no? Por otro lado, también están, recuerda, la educación colonial y en la educación colonial las características, como por ejemplo, que está dirigida a los españoles, ¿no? Sí, esta educación solo está dirigida, primero, solo la educación formal, solo a varones, solo a varones, ¿ya? Las mujeres, así sean de élite, de cualquier élite, no entran en esa educación. Punto número uno. Punto número dos. Estos varones solo podrán ser los españoles, los criollos y los indios, pero de élite. Ah, pero también en el caso de los indios hay restricciones. No es que los indios puedan, puedan todos, ¿no?, llevar un tipo de educación formal. La informal sí vamos a ver que se va a poder, ¿no? Ahora, esta educación para indios nobles y criollos es básicamente religiosa, impartidas por órdenes religiosas con predominio de la escolástica. ¿Qué significa que predomine la escolástica? Te lo habrán comentado en tu clase de edad moderna, que la escolástica es poner la razón al servicio de la fe. O sea, sigue siendo una educación filosófica, sigue siendo una educación pensada, sigue siendo una educación de, digamos, de maestros, sabios, intelectuales y teóricos, pero todo en busca de la justificación de la Iglesia Católica. Todo busca eso, justificar que la Iglesia Católica y los reyes puedan dominar. Esa es la consigna de la, de los, esa es la consigna de la Iglesia Católica y la Corona Española para ese momento. ¿Ok? Bien. Por otro lado, también recuerda, la educación es memorista, patriarcal y segregacionista, sin niveles claramente establecidos porque no hay primero de primaria, segundo de primaria, eso no existe. ¿Ok? Muy bien. También recuerda, es una enseñanza formalizada de primeras letras. ¿Ya? En las primeras letras son básicamente la enseñanza de la escritura y la lectura solamente para hombres criollos, españoles y curacas. Estudios menores, se dan estudios menores de gramática, retórica, aritmética, para que aprendan a sumar, a restar, y estudios superiores, que son los estudios universitarios. Ojo, los estudios universitarios no son para curacas, solo son para españoles y para criollos, nada más. Y criollos ricos, obviamente. También tienen las universidades, como te dije, solo para los españoles y criollos. De la universidad, la única, mi reina, el más importante, es la Real y Pontificia Universidad de los Reyes de Lima, que es la Universidad de San Marcos. ¿Ok? La Universidad de los Reyes de Lima fue fundada por Fray Tomás de San Martín en el 51 y está acompañada del colegio mayor. ¿Qué es un colegio mayor? Facilazo. Un colegio mayor es una institución que va de la mano, va acompañando, es como el refuerzo de la universidad. Allí se imparten clases complementarias y se establecen colegios mayores, como el San Felipe, el San Pedro, San Pablo y el San Martín, que eran propiedad de la Universidad de San Marcos. Y también está la educación no formal, que básicamente es la educación para mujeres de élite española, solo mujeres de élite española, y también para, y también para los indios varones del común. Profe, ¿por qué los indios varones del común? Porque a ellos se les enseñaría un oficio. Es muy importante que los indios no solamente estén en las mitas y también en las mitas y en la mina, sino que ellos también generan producción para su día a día, para poder mantener el mercado interno. Y es por eso que ahí se convierten en zapateros, en sastres, en herreros. Luego está el clero, la iglesia católica, que comprende el clero secular y el clero regular. La pregunta del millón es, profesora, ¿qué diferencia hay entre los dos? La principal es que el clero secular es aquel donde tú vas a encontrar esos curitas que están dentro de los monasterios, que no salen para nada, como los dominicos o los franciscanos, ellos, ellos. Y también está el clero regular y el clero regular son, disculpa, el clero regular son estos que están en los monasterios y el clero secular es aquel que tú vas a encontrar pues como el cura de parroquia, el obispo, el arzobispo, el cardenal. ¿Ya? Muy bien con eso. Ahora, por otro lado, ahora, por otro lado también recuerda están por otro lado también están las órdenes religiosas como los dominicos que fueron la primera orden del Perú, los franciscanos que destacan por sus misiones, los agustinos, ¿no? Y sobre todo los jesuitas que son los que van a llevar el sistema educativo adelante y van a ser como el caballito de la talla de la corona española para poder para poder hacerle frente, ¿no? Hacerle frente a las, a los avatares, a los problemas que hay con la, con los protestantes. ¿Ya? Eso es muy importante. Bien, por otro lado también recordarás está por otro lado también recuerda está la inquisición. La inquisición es un instrumento que se cree en la edad moderna para contrarrestar las ideas protestantes de Martín Lutero, Juan Calvino y perseguir la herejía, ¿no? Castigar la herejía en los, a los pecadores públicos. Finalmente tienes el arte colonial, pero hasta ahí, hasta donde hemos llegado, ¿todo bien? ¿Tienes alguna duda, alguna consulta, algo no te ha quedado claro, por favor? ¿Todo bien? Dedito arriba si todo está bien. Bien, seguimos entonces hasta nuestra última diapositiva y nos vamos, pero te voy a sacar mis, tengo que sacar de acá las claves, ¿no? Esperen, ya. En el arte colonial está muy influenciada por el arte visual de Occidente, el Renacimiento, el Barroco y la predilección por temas básicamente religiosos, ¿no? Es muy importante, temas religiosos. El arte colombiano en escultura, en pintura y en escultura, sobre todo en escultura, está hecho para que los, está hecho para que los indios puedan tener miedo, para que los indios puedan desear, ¿no? Que no, que no se los lleve la muerte, básicamente porque era la idea de asustarlos, ¿no? Era la idea de era la idea de asustar al indio, de enseñarle que es la muerte de una manera lúdica, ¿no? Es bien importante. Por otro lado, también recordarás, está la pintura con influencia italiana, pero sobre todo con la participación de Baltasar Gabilán, ¿no? Que Baltasar, disculpa, de Diego Quispetito. Diego Quispetito va a ser el máximo representante de la pintura en estos momentos. Y finalmente, la arquitectura, donde destacan las obras religiosas, civiles y militares, como el caso de las iglesias, las casonas y las fortalezas, ¿no? que vamos a ver de manera inmediata en el Virreinato del Perú. Bien, chicos, hasta ha llegado mi separata del día de hoy. Voy a... Voy a darte las claves. Atento, por favor. Atento, por favor. A ver, que no me abandone mi... Ahí está. Muy bien. Ya está. Este vamos a cerrar. No. A ver, espérame un 5. Uno. Dedito, avión, enano. A ver, dedito, avión, enano. Ah, pero no tengo... Por favor, anota ahí. Uno. No tengo chat. Uno, dedito. Dos, avión. Tres, enano. Cuatro, dedito. Cinco, casita. Repito. Uno, dedito. Dos, avión. Tres, enano. Cuatro, dedito. Y cinco, casita. ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, señores. Ha sido un placer trabajar el día de hoy con ustedes. Recuerden que esta semana es una semana súper importante porque es la semana del Bernato del Perú, que eso siempre viene en exámenes de admisión. Y nos vemos nosotros. Bueno, ojalá que nos podamos ver en otra ocasión, pero si no, ha sido un gusto trabajar contigo. Y nada, conmigo serás en la siguiente oportunidad. Chao, chao. Ten buen fin de semana. Hasta luego, profesora. Chao, que les vaya lindo. Ojalá nos volvamos a ver. Chao. 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 Gracias por ver el video.